Y eso pues, bueno, porque no sé si tiene más que esternar usted, pues ya, no sé si ya va a cerrar la cena, y otra vez, haceré más, si me da el otro, algunos tienen verdad, el tomado de camarito, entonces, pues ya lo que se va a comer, no tiene una comida, porque miren, un arrojito sobró, miren, está caliente y mañana será casamiento, ¿sí? Y la tortillita, hoy sobró, mañana será chilapís. Y la otra cosa, que recuerden, ustedes han escuchado niños y niñas, y señoras y señores, cuando no vayan en el desierto, que les caía mamá, la comida del desierto, entonces, aquí es igual, que es como el maná, y va a llegar, a poquito, pero gracias a ti, lo ha pasado, igual que el maná, no ha hecho falta, todos los días, todos los días, 의 todos los días, todos los días, como el nationally, y de las primeras, como la familia, de las primeras, que las primeras ya que ya están, los y las primeras, las primeras, las primeras, las primeras se han hecho disparity, lo ha pasado, la segunda institución, laowla, de las primeras, la obra de la estimación, la obra de la hamapa, su WrestleMania-Gü beta y la misma, la multimerasa,